Oye, ¿por qué se están provocando? ¿Por qué están ahí así? ¿Por qué están ellos ahí? Pregunto, ¿son golpeadores o qué? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué no los llama al orden? ¿Por qué no los llama al orden a ellos? ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no los llama al orden a ellos? ¿Por qué no se sientan? El artículo 206 tipifica la discriminación como delito en el Distrito Federal. ¿Por qué no los llama al orden a ellos? ¿Cómo se decundadores? ¿No a pesos de aquí en Keni o no? ¿De nosotros? ¡Que no los vaccgos! Que no los sienten. Para que no se los ProbECER au queer. ¿Y los demás? No tienen lasaxas de parado. Para que no nos den lasaxas de parado. Gracias.